El ejemplar Los van a agarrar Tracando boscas y vamonos Con el siguiente ejemplar 1, 2, 3 4, 5, 6 Cuidado, cuidado muchachos Por ahi la revuelta Vamonos, ahi tenemos Vaya tremendo ejemplar Y ese chamaco bien pegado Ejecutando su monta Tal y como debe de ser Por ahi poniendo la escuela Vamonos, ahi Gracias, perfecto